No se puede tapar el sol con un dedo, el presidente Novoa me quiere lejos, fueron las declaraciones de Verónica Abad en una rueda de prensa y como ya nos conocen, fuimos en busca de las reacciones ciudadanas para ver qué opina la ciudadanía al respecto, veamos Y eso depende de su personalidad, que haga valer su personalidad como profesional o como ejecutiva, nada más ¿Y qué suces, hermano? ¿Le ves arrumado, pobre? Ya sobre esos asuntos no tengo ahorita conocimiento Yo pienso que las palabras de Verónica, Verónica es, ¿no? Verónica y sus declaraciones anteriores durante la campaña prácticamente le catapulcaron hacia la perdición, se puede decir, de su honestidad, de su lealtad ante el presidente Entonces, eso es un factor muy importante en cuanto a el éxito de esa dupla A mi parecer, lo que Novoa realmente quiere es que ella se canse y renuncie Porque al momento que ella, cuando hizo todo lo que hizo antes de, y todo lo que se descubrió antes de Él, como que ya no tuvo una opción durante este tiempo para poder cambiar de vicepresidenta, de su dupla, ¿no? Entonces ya no tuvo esa opción, entonces ¿qué está haciendo ahorita? Él está haciendo, ¿cansarla para qué? Ella renuncie Esa es mi idea, lo que yo tengo visto, ¿no? Pero a mí me parece bien que lo haya hecho Él la quiere mandar a Israel Allá donde está la guerra Y eso no es dable, pues imagínese Ella siendo mujer va a ir Vaya él, pues